¿Qué tal parecimientos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Y pues el día de hoy vamos a desbloquear la marca disponible que es nada más y nada menos que la que está aquí El emote, la reacción del Paz Royale, así que espero les guste mucho Traté de no hacerle tan largo el video, ya solo me quedan 4 coronas Así que para ganar todas estas coronas vamos al desafío especial Que es el desafío del barril del duende, ¿ok? Vamos a ver todos los premios en el siguiente video en el cual voy a ganar igualmente la reacción Digo cuáles son todos los premios y todo eso porque hay que saber cuál es el premio total Y supongo que el precio en el caso de que se pierda van a ser 100 gemas Así que vamos sin hablar tanto a jugar el primer desafío Ok, como sabemos es de elección Vamos esta vez con esqueletitos Interesante Voy a escoger al Baby Dragon Ok, tengo con que defender el barril de duendes Y listo, creo que está igual Creo Y pues vamos ahí, vamos a empezar Espero empezar bien, ¿eh? Eh, ok No me esperé que tuviera un trabajo No recuerdo Como se llama, pero Vamos ahí a ver que tal me va Vamos con puerquitos Dos por la derecha Y dos por la izquierda Perfecto Mal puesta su bola de fuego Ok, yo sigo aprovechando ahí un buen ataque Y listo No hay de qué preocuparse Creo que el daño que acabo de realizar es un buen daño Ponemos el ejército de esqueletos Y... Perfecto Creo que es un buen comienzo Deduzco yo Haberle bajado tanto Pues... No está tan mal el comienzo Bola de nieve ahí Para... Que se detenga un poco el barril de esqueletos Y... Vamos con... Hornito por el lado derecho Hay que aprovechar que ya utilizó su... Su bola de fuego Y... Listo Ok Esta vez viene con... El dragón eléctrico Pero no... Tiene algo que le ayude Así que... No sé si le sale rentable Ok Por lo menos destruyó a mis niñas Pido Ok Está bien eso Pero... Eso le costó... Una torre Lo cual pues... No es tan bueno Por el momento vamos a poner el cañón por aquí Un cañón defensivo Y... También creo que le voy a bajar... Otra torre más Vamos a ver si pues... Alcanzo a bajarle la torre del rey Espero que sí Ponemos un hornito por el lado derecho Vamos con pidos Y... Con puercos reales Vamos con todo No sé si ya se rindió el compañero Sí Creo que sí se rindió Entonces Vamos con ejército de esqueletos Todo bien Esto vendrían a ser tres coronas Un buen inicio Y... Perfecto Quedaría una batalla más Y el video no sería tan largo Perfecto Listo Lo primero que dan es... Un barril de duendes Y el segundo premio Son dos mil de oro Ok Vamos ahí Esta vez voy con peca Vamos con reclutas A ver Vamos con... ¿Con qué será? Vamos con terremoto ya En el caso de que tenga un infierno Pues sería muy útil Ok Vamos a empezar Con reclutas reales Por la parte de atrás Muy bien Tiene un verdugo Eso pues hace que las cosas No sean tan fáciles Vamos a poner por aquí El barril del duende Perfecto ¿Quién puesta su bola de... Su... Bola de hielo Creo que es Su bola de nieve Bien puesto Y... Esta vez Vamos con peca No sé que tenga para defender el peca Perfecto Un ataque El peca está haciendo de las suyas Y... Esto es torre Ok Vamos aquí a poner unos bendecitos Que me ayuden defendiendo un poco Y... Perfecto Creo que... Si puedo bajarle la... La torre del rey No sé que más tiene Empecemos con reclutas reales Por la parte de atrás Y... Listo Igualmente el compañero aún no se rinde Me parece muy bien Vamos con la bruja nocturna Por el lado izquierdo Vamos a utilizar... No No utilicemos terremoto Por el momento Dejemos las cosas de ahí Vamos con pequita eh Con peca Por el lado Izquierdo Y... Perfecto Esperamos un poco más Atacamos Y... Listo Vamos a lanzar un barril de duendes Por el lado de... Por el lado derecho Vamos con reclutas reales Por el... Lado derecho O sea más reclutas reales Por el lado derecho Eh... Mi peca creo que ya le hizo torre Y pues... Listo Perfecto Eh... Esta sería como que la primera parte del video La segunda parte ya sería ganando ya lo final Y diciéndoles todo lo que hay Por el momento sabemos que hay un barril de duendes Y doce mil de oro Que no quedan nada mal Vamos a desbloquear todas las marcas disponibles Eh... Tengo que abrir todo Y pues... Vamos a ver Eh... Perfecto Mmm... Ok Hay tres rayos disponibles Más gemas Gigante no lo voy a cambiar Esbirros tampoco La descarga tampoco Lo que cambiaría Vendrían a ser los puercos reales Porque lo que estoy buscando Es una valquiria Para subirle a nivel 13 Y... Se me ha hecho muy difícil Encontrar una valquiria Así que vamos de nuevo Esta vez Un cofre Legendario Igualmente estoy buscando Un dragón eléctrico Vamos a ver Un dragón eléctrico Estoy buscando al mago eléctrico Lo cual Pues... También se está Eh... Se hace difícil encontrarle Vamos ahí otra vez Pidos Noble Dragón eléctrico Épica Y hornito del horno Lo voy a cambiar Tampoco Tampoco Y... Tampoco Muy difícil que salga La valquiria No sé por qué Deslaqueamos Más y más Vamos al siguiente Cofre Ok Y... Vamos ahí Horno Mago Y lápida Ok Y... Vamos ahí Otro cofre más El gigante Murciélagos gigante No Tampoco Y pues... Tampoco salió la valquiria Vamos Con otro cofre más Y... Perfecto Esta vez Pues... Vamos a ver Tampoco Ya mismo Llego a... A... La reacción Así que Vamos a ir rápido Perfecto Ya salió la valquiria Ya No hay de qué preocuparse Ya falta poco Reclamamos Y... Listo Bueno Lo productivo es que si salió la valquiria Era lo que esperaba Sería... Mucha suerte que salga otra vez la valquiria Pero... Me conformo con que haya salido una vez Eh Me basta Eh Me basta Perfecto Aquí Reclamamos la reacción Y... Listo Ahí está la nueva reacción Lo prometido El título Ahí desbloqueando la nueva reacción Espero les haya gustado mucho el video del día de hoy Ya saben que si les gusta Pueden poner me gusta Pueden comentar si es que quieren Muchas gracias por ver el video Y pues... Creo que sin nada más que decir Nos veríamos hasta la próxima Voy a ver el video de... Estoyme... Te lo agradezco